Compañera, ¿por qué su voluntad está de estelar? ¿A qué ser un pendiente estelar? Precisamente porque creo que mucha de la gente que está aquí no sabe realmente por qué lo están luchando. La campaña de medios del Frente Nacional de la Familia me parece terrible porque es completamente sesgada, desinforma enteramente y la gente que vino aquí ni siquiera se tomó cinco minutos para leer la propuesta de reforma antes de venir a marchar para la limitación. Sí, bueno, esto veíamos que había gente que gritaba, ¿no? A la ideología de género, pero seguramente no saben qué es la ideología de género. Ahora, ¿por qué decidieron venir a estelar? Quiero mostrar que no tenemos como una idea en contra de los practicantes de cualquier religión, pero sí estamos en contra de la institución católica que está coartando nuestros derechos a partir de mezclar lo privado con lo público. Ahora, una cuestión que es muy interesante. Aquí se ve mucha gente joven. Yo al estar marchando vi que había muchos gays que vienen marchando con ellos y que se manifiestan como si no fueran gays. ¿Qué mensaje le dan a los gays que están de este lado y creyendo que están en lo correcto? Esta tarde, muchísimas gracias a todos por estar aquí y esto, como ya escuchamos, es lo único que les puedo decir. Lo que es muy interesante es que del otro lado lo que hay es como una especie como de fiesta con discursos políticos en donde todo el mundo cabe. Y han transitado docenas de personas de blanco de este mitin, nadie los ha ofendido. Sin embargo, los gays que se han atrevido a venir los han sacado y los han golpeado. Es muy interesante lo que pasa. Pues la pregunta es, si el cristianismo hace amoroso y no está de este lado, ¿dónde está el cristianismo? No son plurales, son mujeres muy valientes. Vamos a escuchar para cerrar el broche de oro.